Hola, mi nombre es Fernanda y me emociona mucho ser voluntaria de este maratón porque es una experiencia pues yo creo que inolvidable, nunca he participado pero estoy muy entusiasmada de hacerlo y pues el equipo de maratón junto con Manpower es un gran equipo, que padre que nos den la oportunidad de poder participar con ustedes. Siempre he querido ser voluntaria, contribuir de alguna manera en la organización de un evento de esta magnitud entonces estoy muy contenta de en este momento tener la oportunidad de hacerlo bueno, ya estamos listos para agosto y bueno, ya estamos aquí presentes para el maratón. Bueno, me pareció una buena conversación, muy orienta específicamente la ruta y los bloques que tú escojiste y es muy detallista, o sea, es empujada simplemente a que des tu buena acción para el corredor y para el espectador. Me espero muchísimas más ganas de estar ahí y ya participar. Gracias. 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 Gracias.